Música Creo que han pasado los sueños Estoy algo viejo y sin saber de lo que pasó Pienso si he perdido el tiempo O si el tiempo esperaba que yo estuviera ahí Creo que esperabas por mi ayer, lo sé Pero nunca supe y nunca fue Que estuvimos siempre cuando, donde no era ahí No esperaré hoy que estés aquí, aquí, aquí Claro, qué fácil se te hizo a ti Eras tan mujer y yo era un niño puerco infeliz Qué voy a hacer Es lo que pasó Lo que no cura el tiempo Lo quema el alcohol Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí